¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Qué tal tú? Bueno, tenemos unas rutas con chimichurri, tenemos una ensalada fresca, que son nuestras guarniciones para nuestro beef de chorizo que tenemos acá, y tenemos acá ya lo que es la paceta al tanque, estamos esperando un momento nada más a que reviente. ¿Y esto qué es? Luego colocamos nuestro beef de chorizo. Eso, beef de chorizo. Este beef de chorizo, obviamente por el grosor que tiene, vamos a darle un término medio a tres cuartos, que quede bien jugoso. Al estilo Mancú, mi gente, ya saben. Una carne madurada por 30 días, saben. Por acá tenemos lo que son las guarniciones de las ensaladas de la yuca y la salsa de nuestras caras. Pero miren esa vida del tanque, vean, 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 vean. Esto provoca, mi gente, vean, provoca. Y recuerde que lo puede pedir a domicilio, le llevamos el tanque con todo lo que morirá. Con todo, vean, vean, vean. Esto es hecho a domicilio. Cuando tú quieres un plato aquí, ¿no, Jorge? Donde sea el país, vamos a ir. Vamos. Con todo el equipo. Hasta el chorizo es hecho por Mancú. Hasta el chorizo. Aquí no hay nada, nada, nada ficticio, nada que esté comprado, nada. Sí, mi gente. Sí, mi gente. Usted lo puede conseguir en el mercado de salud, vean. Este que está aquí es de chancho y este es de ternera. Este es de chancho. Solo cuatro dolas, mi gente. Cuatro dolas vale. Baratito. Miren, 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 miren esa belleza. Miren, 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 pero miren esta belleza, vean. Yucasada, mi gente. En el tanque, ¿sí ven? Mancú, ¿qué está haciendo Mancú? Quiero que alguien me diga si está en los colombianos, en el colombio de los panas colombianos. Es que Colombia hace unas buenas asadas también, unos buenos tanques. Pero nada que ver con estos tanques. Mira. Estos tanques están hechos personalizados. A parte de que están personalizados. Mira, vean, ahí está. Mira. Mancú. Asados Mancú. Donde han visto, si han visto una papa, si han visto algo, pero con una yucas asada al tanque. Yucas asada, mi gente. Solo aquí en Mancú. Mira Jorge, ¿qué tal? ¿De dónde vamos los eventos? Excelente. Excelente. Vamos a todos los domicilios que ustedes nos pidan. Llevamos el tanque y hacemos su parrilla a domicilio. Miren. Ahí está el nombre. Grávenlo ahí. Ahí está. Mancú y Juan Carlos. Juan Carlos. Vean esa belleza ahí. Apégate para acá Jorge, muchachito Jorge. Para acá. A ver. Un abrazo. Los pupilos, carajo. Ahí están. Mis pupilos. Solamente Mancú. Porque nadie cocina como tú. Mancú, nadie cocina como tú. Las delicias que preparas, solo las preparas tú, mi amigo Mancú. Mancú, nadie cocina como tú. Ven pa' acá. La clase ya va a empezar, solo él te la dará. Mancú, nadie cocina como tú. Pa' que te chupe los dedos. Con la delicia que él ahora te va a preparar. Mancú, nadie cocina como tú. Que nadie, que nadie, que nadie le pone el truquito. Que Mancú te pone para ti, papá. Mancú. Te lo dice Gustavo Enrique, el original. Mancú, nadie cocina como tú. Y el verdadero ciclón. Ja, ja, ja. Mancú. Yabarí. Mancú, nadie cocina como tú. Mancú, Mancú, Mancú. Nadie cocina como tú. Mancú, ya sabes. Mancú. Mancú, solamente mi panamancú. Mancú, Mancú, nadie cocina como tú. Con ese toque especial que tienes al cocinar. Las delicias que prepara, a nadie le queda igual. Ponle mucho hobby, hermano, que la clase va a empezar. Si quieres comer sabroso, acompáñame y verás, mamá. Mancú, Mancú, Mancú. Mancú, nadie cocina como tú. Mancú, la mejor cocina. Mancú, Mancú. Y el mejor chef. Mancú, ese se llama Mancú. Mancú, nadie cocina como tú. Solo un poco de tu tiempo, en esta clase emplearás. Una tremenda delicia, él te la va a preparar. Ponle mucho, oh varón, también las amas de casa. Ya se viene el gran momento, Mancú te va a cocinar. Solamente Mancú, porque nadie cocina como tú. Mancú, nadie cocina como tú. Las delicias que preparas, solo las preparas tú, mi amigo Mancú. Mancú, nadie cocina como tú. Ven, vacía.